Eres la persona menos indicada para decir eso ¡No te metas! Anjuri, también va por ti El que Jungsum no vea, te lo debe a ti Debido a que la arrollaste con el auto hace 5 años Ella ha perdido la vista Lo sabías desde entonces y no dijiste nada ¡Animal! ¡Di lo que quieras que nadie creerá tus malditas mentiras! ¡Yo sí la creo! ¿En cuánto tiempo, Mira? ¿Qué es esto? ¿Qué haces tú aquí? ¿Por qué no le dices a todos que soy el padre de Yuri? También, también soy el marido anterior de esta mujer y pésima ¡A ver, Mira! Debo decir que como verdadero padre de Yuri Me costó trabajo venir a revelar esto Pero, para mí, todavía hay cosas que no se pueden permitir Tú, niega, que después de que arrollaste a Jungsu Fuiste conmigo para pedirme que ocultara su cadáver Solo que no murió Ella estaba inconsciente Ya no digas nada Sí, debo hacerlo porque... ¡Jungsu tiene que saberlo! ¡Te lo pido! ¡No digas más, te lo ruego! ¡No, Jungsu! ¡Tienes que saber esto! Yuri llegó contigo, cubierta de sangre de pies a cabeza Me rogó que te ocultara para que ella no fuera a prisión Entonces, te dejó ahí Como un pedazo de carne Y se fue Tiempo después, supe que ella cambió tu identificación con la de un cadáver en el hospital Si tu intención no era arrollar a Jungsu ¿Por qué? Hiciste algo tan cruel ¡Contesta! ¡Yo! La verdad Es que nunca hubiera querido decir esto Pero Señores Miren cómo está Jungsu ¿Cómo no decir la verdad? ¿Cómo puede una persona arruinar así la vida de otra? Ustedes dos son las culpables A ustedes las deberían encerrar ¡Ya cierra la boca! ¡Loco de aquí! ¡Loco de aquí! ¡Qué mentira! ¡Suélteme! ¡Cómo es una mentira! ¡Suélteme! ¡Déjenme en paz! ¿Qué les pasa? ¡Déjenme! ¡Mamá! ¡Déjenme! ¡Mamá! ¡Déjenme! ¡Puja, Flor! ¡No me tomen, mamá! ¡Huja! ¡No me tomen, mamá! Señora, tranquilice ¡No me tomen! ¡Cómo se atreven! ¡Señora! ¡Déjenme! ¡Mamá! ¡Déjenme en paz! ¡Mamá! ¡Los voy a matar! ¡Los voy a matar! ¡Mamá! 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 Solo me falta tener tu permiso Queremos tener tu bendición ¡Mamá! 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 Jung-Soo Solo tienes que aceptar ¿Jang? Cha Son-Yu ¿Aceptas a esta mujer? Han Jung-Soo como tu esposa ¿Y prometes amarla, respetarla Y serle fiel hasta que la muerte lo separe? Sí Han Jung-Soo ¿Aceptas a este hombre, Cha Son-Yu Como tu esposo ¿Y prometes amarlo, respetarlo Y serle fiel hasta que la muerte lo separe? Han Jung-Soo ¿Aceptas a este hombre, Cha Son-Yu Como tu esposo Y prometes amarlo Respetarlo Y serle fiel hasta que la muerte lo separe? Di que aceptas Aunque si no lo haces Yo comprenderé Sí A partir de este momento Cha Son-Yu Y Han Jung-Soo Son marido y mujer Muchas felicidades Bienvenidos a este hombre, Cha Son-Yu ¡Yunsu! ¡Eres la novia más hermosa de todo el mundo! ¡Amigos! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Felicidades! 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 ¡Muchas gracias! Estoy orgullosa de ti, hijo, querido. Gracias, mamá. Te agradezco, papá. Hija, sé feliz. ¡Gracias! ¡Gracias!